Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal Keoguam, el canal de ingeniería civil y geotecnia que te enseña de forma rápida y divertida. Mi nombre es Juan Pablo y como siempre estoy muy contento de estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a realizar la programación de una curva granulométrica en una hoja de cálculo. Veremos aspectos como el diámetro o abertura de las partículas, miraremos también aspectos como el porcentaje retenido, el porcentaje que pasa del material, determinaremos los diámetros efectivos y con base en estos diámetros hallaremos los coeficientes de gradación, de los cuales hablamos en un video previo y que hacen referencia al coeficiente de uniformidad y al coeficiente de curvatura. No siendo más, acompáñenme entonces en este video y ¡vamos a hacerlo! Muy bien chicos, nuestra intención entonces con este ejercicio es determinar la distribución granulométrica para los datos que se están viendo en la tabla. Nótese que contamos con el número acorde al sistema patrón de mallas que lo podemos ver en la clase de granulometría que se encuentra en el canal. Y para el caso del ejercicio tenemos o estamos yendo desde la malla número 2 pulgadas hasta la malla número 200, incluyendo al final un fondo donde queda retenido el material que pasa en la número 200. Para cada patrón o para cada malla contamos con la abertura, en este caso en milímetros, y como parte del ejercicio, dado que nuestra intención es mirar la distribución granulométrica, contamos con el peso retenido en cada malla asociado a cada abertura. Así pues entonces es nuestra intención a través de una hoja de cálculo, verificar la forma de la curva granulométrica y determinar los coeficientes de gradación del material. Así que pasemos entonces a nuestra hoja de cálculo y nótese que contamos aquí con una plantilla, o digamos nuestra intención es mirarlo sobre esta plantilla, en la que tenemos un título, ensayo de granulometría, y contamos con unos campos que vamos a ir rellenando a lo largo del ejercicio. Para el caso, entonces voy a colocar aquí en proyecto, voy a colocar ejercicio, aplicación, o granulometría, le voy a dar el nombre del canal, o Juan, voy a venirme a sondeo, y voy a colocar allí, o indicar que la muestra de suelo sobre la cual se hizo el ensayo de granulometría cálculo, proviene de una perforación o de un sondeo que llamamos P1. Venimos al sitio de muestra, en la muestra de esa perforación voy a colocar la muestra M1, voy a indicar que para el caso de la profundidad, esta muestra es bastante superficial y que fue extraída entre 1,5 y 2 metros. Y como descripción preliminar del material, antes de obtener la conclusión con base en la granulometría, voy a indicar que es, estamos hablando de un suelo arenoso de color blanco grisáceo. Esto es sencillamente una manera de ir teniendo claro qué tipo de material tenemos. Y notes entonces que contamos aquí con nuestra tabla en referencia a el tamiz, de acuerdo al sistema patrón, la abertura asociada a dicho tamiz, y que contamos con tres columnas que son bastante importantes de cara a la realización del ensayo de granulometría. Estas son el porcentaje retenido, aquí tenemos dos datos que son, o están asociados a los datos que acabamos de ver, y contamos con otras dos columnas como son el porcentaje retenido y el porcentaje que pasa. Sobre estas vamos entonces a actuar o vamos a hacer un cálculo para luego tener claro y poder generar la curva organométrica como un gráfico semilogarítmico entre que relaciona la abertura o el diámetro de partícula con el porcentaje que pasa. Nótese que hay otros aspectos dentro de la hoja de cálculo que iré explicando a lo largo de este vídeo. En este caso voy entonces a separar acá un poco, separar un poco acá las pantallas y voy a ir rellenando los pesos retenidos asociados a cada malla. Nótese que ya tengo los dos primeros y voy a continuar llenando los datos asociados a cada una de las mallas. Para la malla número 4, por ejemplo, contamos con un peso retenido de 417 gramos y así lo haré sucesivamente hasta llegar al fondo, aquí son 210, hasta llegar al fondo de el juego de tamices. 99.2, 101.9 y por último en el fondo queda retenido 61.7 gramos. Nótese que al final de la tabla cuento con un símbolo de sumatoria, en este caso será muy importante tener claro cuánto es la suma de los pesos retenidos, así que de esta manera voy a darle aquí al comando suma en la hoja de cálculo y voy a seleccionar el rango donde cuento con todos los pesos retenidos en cada una de las mallas. De esta manera, de acuerdo al manejo de cifras decimales que estoy dando, nótese que solamente me interesan colocar dos cifras decimales, tengo un peso total para todo el ensayo de 2.589.60. Ahora que tenemos este peso, nos vamos a venir a la columna de porcentaje retenido y con base en ese peso y en los pesos retenidos de cada una de las mallas, vamos a determinar entonces la relación, el porcentaje en peso que queda retenido en cada una de las mallas. Así que de acuerdo a lo que vimos en el vídeo previo, vamos a calcular este porcentaje de retenido como el valor, podemos colocar más, podemos colocar igual, es indiferente, vamos a colocar el valor del peso retenido, en este caso gramos, dividido el peso total. Dado que el peso total es una constante, voy a hundir la tecla F4 para que mi hoja de cálculo me lo fije, voy a cerrar acá el paréntesis y como estoy hablando de un porcentaje, voy a multiplicarlo por un valor de 100. Ahora, dado que ya tengo la fórmula establecida, lo único que tengo que hacer es seleccionar en la parte inferior del Excel donde el cursor se vuelve una cruz y estirar o desplegar el rango hasta la parte más bajo, hasta el último peso retenido, que en este caso está asociado al fondo, y allí podré ver cuál es el valor de los porcentajes en cada una de las mallas. Una vez más y como aspecto de control sobre la hoja de cálculo, tendremos que verificar que la sumatoria de los porcentajes retenidos sea igual al 100% del total de la muestra, así que una vez más vamos a dar el comando suma, seleccionamos todo el rango en cuestión de los porcentajes retenidos y calculamos y podemos verificar, voy a darle un decimal más, podemos verificar entonces que la suma de los porcentajes retenidos es del 100%, lo cual indica que nuestro procedimiento está siendo bien realizado hasta ahora. Por último nos vamos a ir a la columna del porcentaje que pasa, este porcentaje que pasa hará referencia al porcentaje más fino del material en relación a la abertura o a un diámetro de partícula y su fórmula de cálculo la pueden ver igualmente en el video previo de granulometría. Aquí, muy rápidamente y para la primera entrada del juego de tamices, vamos a decir que el porcentaje que pasa va a ser igual al 100%, en este caso 100, estoy trabajando con números naturales, no en términos de porcentaje, menos el porcentaje retenido. Así que la primera entrada entonces, dado que no hay un porcentaje retenido, todo el material que pasa, el tamiz dos pulgadas o la abertura 50.8 milímetros es igual al 100%. De ahí en adelante voy a seleccionar, voy a hundir para el caso de la malla una pulgada, voy a dar igual o más, y la operación que va a estar contenida dentro de esta celda va a ser igual al porcentaje que pasa anterior menos el porcentaje retenido en la malla una pulgada. Así entonces, al darle igual, voy a tener claro que si 8.36 o 8.4% fue retenido en la malla una pulgada, implicará que el restante, es decir, el 91.6% pasó la malla una pulgada o la malla con abertura de 25.4 milímetros. Teniendo claro esto entonces, vamos a irnos hasta abajo, hasta el fondo, y verificaremos entonces que para el caso del fondo, dado que es la última malla y como aspecto de verificación, tenemos que tener que el porcentaje que pasa es del 0%, dado que no hay nada por debajo del fondo, y el fondo es la última malla del sistema de tamizas para el cálculo de la granulometría. Así que tenemos entonces que este 0 también es un aspecto de verificación para que nos indica que el procedimiento para el cálculo de la curva granulométrica que estamos haciendo está bien realizado. Ahora que tenemos esto, vámonos entonces a la opción de la derecha donde tenemos estas tres cajas que hacen referencia al porcentaje de gravas, al porcentaje de arenas y al porcentaje de finos. Y una vez más, de acuerdo a lo que vimos en la clase previa de granulometría, podríamos decir que el porcentaje de gravas puede calcularse como la suma de los porcentajes retenidos acumulados hasta la malla número 4. Nótese que en este caso seleccioné el rango desde la malla 2 pulgadas hasta la malla número 4 y obtengo un valor de 44.5. Es decir, que de toda la muestra, o de los 2.589.6 gramos, el 44.5 de esta muestra hace referencia a una grava, o tiene más bien composición de grava. Otra manera de calcular el porcentaje de gravas no basado en el porcentaje retenido acumulado podría ser sencillamente utilizando la siguiente fórmula, 100 menos el porcentaje que pasa la malla número 4. Nótese que para este caso vamos a obtener los mismos 44.5 que obtuvimos utilizando el porcentaje retenido acumulado. Para el caso del porcentaje de finos, de acuerdo a lo que vimos en la clase, sabemos que este es igual al porcentaje que pasa la malla número 200, en este caso será igual a 2.4%, y el porcentaje de arenas será igual entonces a un valor de 100% menos el porcentaje de gravas menos el porcentaje de finos. De esta manera ya podremos tener claridad sobre qué tipo de material estamos ensayando o hemos ensayado dentro del ensayo de granulometría o para la curva granulométrica. Así pues, de acuerdo a estas características, si miramos entonces la sumatoria de estos porcentajes, notamos que nos da el 100 y tenemos claro que el porcentaje de arenas, al ser el mayor, indicará entonces que nuestro suelo se comportará como una arena. Ahora, ya habiendo calculado los porcentajes, vámonos a realizar la curva granulométrica. Vamos a irnos al menú insertar en la parte superior de la hoja de cálculo, vamos a venirnos a la opción de gráficos y vamos a seleccionar o hacer clic sobre insertar gráfico de dispersión, es sencillamente dos barritas con unos punticos, vamos a hacer clic allí sobre el desplegable de la opción y vamos a seleccionar, nótese que hay muchas opciones, pero en este caso vamos a seleccionar un gráfico de dispersión con líneas suavizadas. Este es sencillamente un gráfico que nos permitirá observar la forma de la curva granulométrica en función de la variación de los diámetros y la variación de los porcentajes que pasen. Ahora va a salir una pantalla o va a salir una zona de trabajo en blanco, nótese que aquí la engrandecí sobre un rango que ya tenía previamente definido y una vez tengamos entonces esta zona de trabajo, esta área de trabajo lista, este lienzo, como me gusta llamarlo a mí, vamos a hacer el área del gráfico como nos indica la hoja de cálculo, vamos a hacer clic derecho sobre dicha área y vamos a seleccionar la opción que nos dice seleccionar datos. Hacemos clic allí, contamos entonces con un nuevo menú, llamémoslo así o nuevas opciones, vamos a darle clic en agregar y vamos a colocar en nombre de la serie el nombre curva granulométrica. Recuerden entonces que como la curva granulométrica relaciona o es un gráfico semilogarítmico que relaciona la abertura o el diámetro de la partícula con el porcentaje que pasa, vamos a darle para valores de X, vamos a darle la opción de la abertura, esta que tengo en color azul acá, y para el caso de la Y o de las ordenadas, vamos a colocar el porcentaje que pasa que habíamos calculado previamente. Vamos a dar clic en aceptar, vamos una vez más a dar clic en aceptar, y notes entonces como nuestra curva está mostrando o indicando una variación en X del diámetro con una variación en Y del porcentaje que pasa. Este gráfico se encuentra en escala natural, como nuestra intención es hacerlo en escala semilogarítmica, vamos a hacer clic sobre el eje X en el caso del gráfico, como aparece acá. Hacemos clic, seleccionamos este eje, y vamos a hacer clic derecho allí, donde dice dar formato al eje. Voy a maximizar esto que se encuentra acá, para una mejor visualización. Vamos a dar clic, nos va a salir la opción dar formato al eje, y allí una vez tengamos esta ventana abierta, vamos a hacer clic sobre esta cajita de chequeo, donde nos va a permitir habilitar la opción escala logarítmica, y donde vamos a colocar también, o habilitar la opción de valores en under inverso, para que de esta manera nuestro eje X vaya desde la izquierda, desde los diámetros más grandes de partícula, hacia los diámetros más pequeños. Nótese que en este caso estoy utilizando tres cifras decimales, estas sencillamente las habilito acá, en la opción número para posiciones decimales. Y mi intención, como parte de este ejercicio, es hacer que el eje de las ordenadas cruce, sobre el mayor valor de diámetro que tengo acá. Así que de esta manera voy a indicarle, en la opción donde dice el eje vertical cruza, en valor del eje, voy a darle sencillamente un valor de 100, y voy a notar entonces como mi eje vertical se ha ido hasta la parte o hasta el diámetro más grande, sobre el cual estoy dibujando la curva granulométrica. Voy a dar clic, voy a cerrar ahora, voy a dar clic una vez más, clic derecho sobre el eje de las X, y voy a indicarle al ejercicio que me agregue líneas de división secundarias. Veremos entonces que se agregan unas líneas que hacen referencia a la escala logarítmica, y que van en función de 10 en 10, o de una escala de 10, en relación a los diámetros que estamos utilizando en el ejercicio. Vamos a darle un poco de formato al eje de las ordenadas, vamos a abrirnos acá, vamos a seleccionarlo, una vez más vamos a dar clic derecho, damos formato al eje, vamos en primer lugar a establecer como límite máximo un valor de 100%, que es lo máximo que tenemos dentro de nuestro ejercicio, vamos a darle como unidad mayor 10, unidad menor, vamos a colocarla en 5, vamos a seguir bajando, vamos a ir a la parte de marcas de graduación, perdónenme, a la parte de etiquetas, vamos a colocar posición de etiqueta, la vamos a colocar alta, para que quede por fuera del área de gráfico, o el área de trabajo para el caso de la curva granulométrica, y en la opción de número, donde dice posiciones decimales, vamos a restringir nuestro valor a cero, de manera que nuestro porcentaje sencillamente sea absoluto, y no tenga ningún gráfico en decimal. Vamos a cerrar acá, vamos ahora a dar algunos pequeños formatos de gráfica, con el fin de obtener una mejor visualización de la curva, en este caso voy a quitarle el título al gráfico, para que el área de gráfico o la curva, abarque una zona mucho más grande y esté mejor definida. Voy a seleccionar los ejes, voy a hacer clic sobre los ejes, sobre las líneas de división, voy a hacer clic derecho allí, y en dar formato al eje, voy a venirme a la opción de relleno y línea, que aparece en la parte de la derecha, y para el caso de la línea en términos de color, voy a darle un color negro a la línea, voy a seleccionarla acá, vamos a ir seleccionando todas las líneas sobre el área de trabajo, y veremos cómo éstas van cambiando su color, en la medida que sobre la línea realiza un formato de color, lo coloco para, en este caso en color negro. Voy a hacer lo mismo para el caso del borde del gráfico, miren que aquí he seleccionado el gráfico, me aparece la opción borde, tengo la opción automático predeterminado, y voy a darle aquí, seleccionar el color negro para una mejor visualización. Asimismo, voy ahora a darle títulos a los ejes, para tener una mejor visualización del gráfico, voy a seleccionar entonces una vez más el gráfico, vamos a venirnos al menú en la parte superior de la hoja de cálculo, vamos a hacer clic en la opción diseño, o en el menú diseño, y aquí en la primera opción de dicho menú, donde aparece agregar elemento de gráfico, voy a desplegar ese título, y voy a seleccionar la opción de títulos de ejes. Para el caso del eje horizontal primario, cuando hago clic allí, nótese que en la parte inferior del gráfico me aparece título de eje, allí voy a colocar la palabra diámetro, con su respectiva unidad, en este caso milímetros, y para el caso, una vez más, agrega elemento de gráfico del título de eje del vertical primario, que me aparece, voy a colocar entonces porcentaje que pasa, que en algunos libros y en la clase también lo pueden conocer como el porcentaje más fino. Es indiferente entonces cómo lo vayan a dejar, ahora voy a seleccionarlo, voy a ir aquí al menú inicio, voy a darle un valor en negrita, voy a cambiarle la letra, particularmente me gusta más la letra, o el formato tipo Arial, usted puede escoger el que más le guste, le coloca la negrita, y puede, en este caso, como nuestro título se encuentra del otro lado, hacer un poco más pequeño el gráfico de este lado, y coger su caja de texto con el título, y llevarlo hasta el otro lado, hacer lo que usted considere más grande para obtener una mejor visualización entonces, de la curva granulométrica. De esta manera entonces, podremos ver que nuestra curva granulométrica relaciona el diámetro de la partícula, o la abertura de la malla, para el caso de las X, que esta es una escala logarítmica, y que el porcentaje que pasa, o el porcentaje más fino del material, se encuentra en la escala natural, o en la escala natural, y va desde cero hasta cien. Así entonces, podemos ver que nuestra curva, o nuestro suelo, abarca una gran cantidad de diámetros, y que como tal, muchos de esos diámetros encuentran contenidos entre la malla número 4, y la malla número 200. De ahí, que nuestro suelo, de acuerdo a los cálculos que hicimos previamente, tenga un porcentaje de arenas significativamente alto. Podemos notar entonces, hacia la derecha, que cuento con unos auxiliares, para curva granulométrica. Esto sencillamente me permitirá, realizar unos aspectos de formato, que explicaré en un momento. Y ahora, como parte final de nuestro ejercicio, contamos entonces con unas cajas de texto, en la parte inferior del gráfico, de la curva granulométrica, que hacen referencia a los diámetros efectivos, y al cálculo de los coeficientes de gradación, coeficiente de uniformidad, y coeficiente de curvatura. Para ello, voy a venirme a este archivo de Word, que llamo Interpolación Semilogarítmica. Voy a correr un poco hacia acá a la pantalla. Y quiero que noten un poco sobre este archivo, que llamo Interpolación Semilogarítmica, y que hace referencia, o está extraído del libro de JP Bardet, de 1997, Experimental Soil Mechanics, en donde pueden encontrar una manera, a través de una interpolación de la curva semilogarítmica, que relaciona el diámetro con el porcentaje que pasa, pueden encontrar entonces formulaciones, o una fórmula para obtener el diámetro efectivo de la partícula, en relación a un determinado porcentaje. Dado que nuestra intención, de acuerdo a los coeficientes de gradación, es determinar el diámetro de partícula para el 10, el 30 y el 60%, vamos entonces a utilizar estas fórmulas de acá, para poder ingresarlas en estas cajas de texto que se encuentran acá. Como aspecto importante, nótese que X, en este caso el porcentaje asociado al diámetro, es el porcentaje que pasa asociado al diámetro de partícula, en donde se debe cumplir que X se encuentre entre PI y PI más 1. ¿Qué significan PI y PI más 1? Significan los porcentajes que pasan antes, y que están antes y después del respectivo porcentaje que queremos hallar. En este caso, por ejemplo, si tenemos que PI está asociado al diámetro I, el porcentaje I más 1 estará asociado al diámetro de partícula I más 1. Y en este caso nuestro 10, nuestro 30 y 60, estarán en la mitad de tanto DI, y DI más 1 como PI y PI más 1. Así que miremos entonces, de esta manera, cómo podemos entonces determinar el D60. Vayamos a la caja del D60 en la hoja de cálculo, y notemos cómo el D60 va a ser igual a la formulación de aquí de la izquierda que me encuentro señalando con el puntero. Recuerde que la X o el 60 está entre PI y PI más 1, y que DI y DI más 1 corresponden a los diámetros para dichos porcentajes. En este caso, miremos entonces cómo el 60%, si lo llamamos así, se encuentra el contenido entre el diámetro asociado a la malla 3 octavos de pulgada y a la malla número 4. Por lo tanto, de acuerdo a la interpolación semilogarítmica, podríamos decir que nuestro DI hará referencia a 4.75, que nuestro PI hará referencia a 55.5, y que nuestro DI más 1 será en este caso 9.52 milímetros, y que nuestro PI más 1 será en este caso 71.6. Teniendo entonces claro eso, vamos a decir lo siguiente, que el D60 será igual al DI, en este caso 4.75, que multiplica a DI más 1 sobre DI, en este caso 9.52 sobre 4.75, y que eso se encuentra elevado a 60 menos PI sobre PI más 1 menos PI. Entonces en este caso colocaré 60 menos PI, recuerde que PI es 55.5, que divide a PI más 1, 71.6 menos PI, 55.5. Voy a cerrar acá entonces mi paréntesis, y voy a ver entonces cómo el DIámetro 60 hace referencia, de acuerdo a la fórmula, a 5.77 milímetros. Si usted se viene a lo largo de la línea de 60, intercepta la curva, podrá entonces verificar que aproximadamente en el eje Y, o en el eje, el intercepto de una vertical con el eje X, nos daría aproximadamente 5.77. Voy a proceder de la misma manera para el caso de 30. Nótese que para 30 se encuentra entre estos dos porcentajes, 23.5 y 35.4, así que procederé de la misma manera, haciendo la relación entre DI más 1 con DI, y elevando a los respectivos porcentajes que allí tengo. Lo voy a cerrar. Y tengo entonces ahora que mide 30, si lo miro bien, está del orden de 1.35. Y para el caso del 10, nótese que el 10 se encuentra entre 6.3 y 10.1, es decir, entre la malla 140 y la malla 60. Así que una vez más voy a, perdón, voy a utilizar la formulación de acuerdo a la interpolación de Bardet. Voy a elevar. Y voy a tener que mi diámetro asociado al 10% de partícula hace referencia a .24 milímetros. Una vez más y hago seguimiento, puedo ver que sobre el 10, al momento de interceptar la curva y buscar una vertical, encuentro un valor de .24. Teniendo claro estos diámetros efectivos, puedo entonces hacer el cálculo del coeficiente de uniformidad, dado como el de 60, sobre el de 10. En este caso tiene un valor de 23.9. Y puedo hacer un cálculo del coeficiente de curvatura, dado como el valor del de 30 al cuadrado, se divide a la multiplicación del de 60 por el de 10. Así puedo ver entonces que mi coeficiente de uniformidad hace referencia a 23.9. Mi coeficiente de curvatura hace referencia a 1.3. Ahora puedo seguir dando el mayor formato para el caso del gráfico. En este caso voy a ingresar una nueva serie que se llame, en este caso voy a colocar D60 y le voy a colocar el tipo horizontal. Y nótese que para el caso de los diámetros efectivos, tengo una selección acá que me permitirá, en este caso ver, el punto exacto sobre la curva en el cual se encuentra el D60. Voy a seleccionar esta opción de acá como valores de X, esta opción de acá como valores de Y, en este caso el 60, y voy a ver cómo he colocado una línea horizontal que va desde el 60 y que corta la curva granulométrica. Voy a darle clic en aceptar y voy a agregar una nueva serie que llamaré D60, en este caso vertical. Haré valores de X, en este caso los asociados al diámetro de 60, y valores de Y, en este caso entre el 0 y el 60%. Voy a dar una vez más clic en aceptar. Nótese que tengo acá una línea en color gris, voy a cambiarle el color, voy a darle el formato a esta serie de datos, voy a colocar la anaranjada, y puedo ver entonces cómo en este punto estoy encontrando el valor del D60 de manera gráfica. Otro aspecto importante, voy a ampliar un poco más acá la hoja de cálculo. Para el caso de las mallas, como pueden acá ver dentro de mis auxiliares, voy a hacer clic acá, voy a agregar una nueva serie de datos, que se llama en este caso malla número 4, como la tengo acá. Voy a seleccionar como valores de X, la abertura correspondiente a dicha malla, y como valores de Y, un porcentaje del 98 y del 100. Haré lo propio con la malla número 200, seleccionando la abertura asociada a la malla, y como valores de Y, porcentajes de 98 y 100. Voy a dar clic en aceptar, y voy a anotar cómo en la parte superior de mi gráfico, cuento con dos pequeñas líneas, a las cuales les voy a dar formato en color negro, para que se presenten mucho mejor, que hacen referencia, entonces, a la malla número 4 y a la malla número 200. De esta manera, podemos corroborar que gran parte de la gráfica se encuentra sobre esta malla, lo cual refrenda el concepto dado por el cálculo de los porcentajes de material en el que tenemos que la arena es la fracción predominante sobre el suelo que estamos ensayando. Ahora sí, una vez tengamos esto, podemos, entonces, pasar a la parte final de comentarios. Aquí voy a irme a esta opción o hacer clic sobre esta plantilla, una que ya tengo lista, y van a ver, entonces, cómo aquí he dado un mejor formato al gráfico. Nótese que arriba tengo las mallas, tengo las líneas verticales y horizontales para la búsqueda de los diámetros efectivos y he agregado etiquetas de datos que me permiten ver en tiempo real el valor del diámetro efectivo. Así pues, y teniendo claro este coeficiente de uniformidad y este coeficiente de curvatura, puedo llegar a la siguiente conclusión, que dado que el suelo es una arena y que sus coeficientes en el caso de uniformidad es mayor a 6 y en el caso de curvatura se encuentra entre 1 y 3, indicarán que este es un suelo bien gradado o una arena bien gradada, que de acuerdo al sistema de clasificación del suelo es o hace referencia a un SW1, a una arena bien gradada o sand well graded. Muy bien, de esta manera entonces, podemos entonces así ver nuestra plantilla, nuestro cálculo del ensayo de granulometría y como aspecto final podríamos hacer una selección de la hoja de cálculo en cuestión, venirnos al menú y diseño de página, seleccionar o establecer un área de impresión y realizar una vista previa, la cual nos va a permitir tener una apreciación de cómo será el aspecto de entrega o el aspecto de impresión para el caso de nuestra hoja de cálculo con el ensayo de granulometría. Nótese que es una hoja bastante profesional que tiene un aspecto muy interesante, lo cual es muy importante a la hora de presentar un informe o un estudio en particular en relación a la realización de ensayos de tipo geotécnico. Muy bien, es todo lo que tengo por ahora. Espero les haya gustado el video. No olviden comentar si tienen alguna inquietud al respecto y estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Hasta pronto y chao. ¡Gracias!